El Ayuntamiento de Victoria, vía la Secretaría de Desarrollo Urbano y el Departamento del Coles y Espectáculos, emplazaron a palapas de establecimientos denunciados por vecinos, porque exceden niveles de ruido, en especial en los decibeles de la música. Ello, luego que esta semana una palapa ubicada en la colonia Los Sébanos fue requerida por autoridades por quejas ciudadanas, dijo Alejandro Uribe Doria, jefe del Departamento del Coles y Espectáculos. En total, se entregaron tres avisos a los que se han emplazado para que presenten la documentación y en su caso se aplique una sanción. Sobre el tema de alcoholes, aclaró que solo si en alguna inspección resulta que no están cumpliendo la ley reglamentaria para establecimientos de bebidas alcohólicas, se procede en consecuencia. En tanto, se va a seguir con las inspecciones para detectar posibles irregularidades en negocios donde se expenden bebidas alcohólicas, que es más de su esfera de competencia. Con información de Salvador Valadez para Expreso, Jorge Castillo.